Música Bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión El comentario ponderado de las informaciones más importantes Acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Biedi, un servidor Edmundo Ledesma Más que complacido de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Edmundo, ¿cómo estás? Bien y pico Bueno entonces, nuestro saludo para la gente que nos sigue cada día a esta hora Feliz almuerzo para la gente que lo está realizando O que se proyecta hacerlo Las últimas noticias de las últimas 24 horas Las que se proyectan para el fin de semana Hoy como siempre con temas de mucho interés Sí, mira, yo quiero empezar Refiriéndome a El anuncio Del gobierno De que se llegó a un acuerdo para hacer un aumento salarial De un 19% Al salario mínimo Un 15% De manera inmediata Y el otro 4% El año que viene Pues Ha habido posiciones encontradas Muchos dicen que fue un Un buen aumento Otros dicen que no, que se quedó por debajo Ese 13 Vamos a ver En esta ocasión La opinión Del economista Franklin Vásquez En torno A esa Decisión que se tomó De aumentar Un 19% El salario mínimo Yo creo que no se debió separar Y dar el 15% ahora Y el 4% En el 2024 Yo creo que se debió hacer Íntegro Un 19% De incremento Ya Porque los trabajadores no esperan Y además Tú no sabes cuál va a ser la inflación En este año Y que afectaría también El año que viene Entiendo que sí Que fue Un buen aumento salarial Coincido Con Franklin Vásquez En el sentido de que debió de ser Hizo facto El 19% Que más o menos Compensa lo que ha sido La inflación acumulada Porque Aunque En el primer informe Del Banco Central Apunta a que La inflación está cediendo Y se está acercando A su rango meta Que es Más o menos 4% Habla el gobernador Del Banco Central De que Recordemos que En el El año pasado Terminó en 7.83% Y que ya ahora La interanual Bajó a 6.6% Eso quiere decir Que va Va cediendo Aunque también Hay problemas Con el crecimiento económico Vamos a ver Que ajustes se hacen Porque así como Disminuyó La Inflación También Disminuyó El crecimiento económico De acuerdo A una Información Que a mí me parece Que ha sido El crecimiento económico Más bajito De los últimos Tiempos En enero Porque ¿Qué pasa? Ciertamente Aunque sea Bajita Habrá una inflación Este año también Ojalá Se logre que sea Cercano Con la meta de inflación Pero mínimo Ser un 4% Un 5% Entonces Entonces Eso implicará Eso en consecuencia Implicará Que Se va A despreciar Una vez más El salario Mínimo Entonces Quizás Lo adecuado hubiese sido El 19% Y para Principio de años Para Indexarle Realmente El salario En torno En torno A la inflación Acumulada Entonces Que El informe Del Banco Central De la inflación Del 2023 Entonces Hizo factos Incremente En ese mismo Porcentaje El salario Mínimo Y ahí Si más o menos Estará compensado El salario Mínimo Con lo que ha sido La inflación Acumulada De los últimos Tres años Mira Ustedes son los especialistas En temas económicos Yo cuando se trata De los empresarios Y los trabajadores Siempre pienso Que ellos dan Al desgano Incluso se juegan Al tiempo De alterar Meses Y hasta años Para que ese salario Sea de menos rendimiento No hay convencimiento De que el ejercicio El éxito De la empresa Es producto De lo que elaboran De lo que no salen Y en definitiva Ellos siempre Tienen sus cargos Lo que ellos No cambian Es su estilo de vida Que viviendo En un país pobre Tienen estilo Del primer mundo Eso es diferente Pero bien Saludamos cualquier iniciativa Ahora falta Que el presidente De la república Que ha querido Apropiarse En materia de imagen Como que este Fuera un aumento De él El estado Un representante Al comité de salarios Es una misión De los empresarios Y que con La debilidad Que tienen los trabajadores Logran lo que pueden No porque políticamente Se está manejando Los gente Se están manejando Quiero aprovechar Mira la prueba No fue a la hora Que ya estaba todo listo Cogió para allá Que cuando pongan Cuando el metro Lo amplíen El presidente Va a usar eso Y el tren Así será Mira Vamos a ver también Otra opinión Del ex director De presupuesto Luis Reyes Quien Habla de dos temas En esta historia Por un lado Habla Dice que El endeudamiento La carrera De endeudamiento Que lleva el gobierno Le va a hacer Un daño Macroeconómico Terrible Dentro de poco tiempo Al país Y hará Y tendrá Efectos Nocivos Sobre las finanzas Públicas Pero que además Entiende Que el incremento Del salario Fue Insuficiente Vamos a ver Esta historia Luis Reyes También acusó Al gobierno Del presidente Luis Abinader De aumentar El 26% La nómina Pública Mientras Ha reducido Drásticamente La inversión De capital Dijo Que el gobierno Gastó Más de 1500 millones De dólares En la lucha Contra el COVID Pero que cerca De 5000 millones Fueron invertidos En gastos corrientes El problema Que el gobierno Ha estado Subsidiando A los más Ricos A los más A las personas Que pueden Con una serie De subsidios Generalizados Y eso Claramente No es la mejor Manera de hacerlo Por eso El gobierno Hoy día No puede Aumentar Los salarios No puede Adoptar Una serie De decisiones Y entonces Tienen Trampado A los sectores Más pobres Seguro Que va a acabar Con la pobreza Estoy convencido Que el gobierno Va a acabar Con la pobreza Va a acabar Con la pobreza ¿Sabe por qué Va a acabar Con la pobreza? Porque no quedará Nadie No quedará Nadie Lo va a matar A todos En torno El aumento De sueldo De un 19% Anunciado por el Comité Nacional de Salarios El exdirector Del presupuesto Dijo que no hay Tal aumento Ya que la inflación Está muy por encima Mire La crisis Al cierre del año 2021 La inflación Después Posteriormente Llevó los salarios El salario mínimo A los niveles Del año 2010 Del año 2011 Entonces No es un problema Que usted lo va a resolver Con un solo reajuste salarial ¿Me está entendiendo? Porque es cierto Ninguna empresa Puede aumentar El salario 30% 35% Ahora Lo que no debió De ser ¿Por qué usted le va a hacer Un aumento De Le va a corregir La inflación Solamente ahora Y el otro 4% Se lo va a hacer Dentro de prácticamente Un año En febrero del año Que viene ¿Por qué? Yo le pregunto Luis Reyes Dijo que cuando llegue El aumento Del 4% En febrero Ya la inflación Se lo habrá tragado Ya hablamos Sobre ese tema Yo coincido Con que Debió de ser un 19% Si Quiero destacar El tema De la deuda Y además El manejo De una cantidad Grosera de recursos Que no han sido Adecuadamente invertidos Ahí hay un cuadrito Que Le envié a los muchachos Para que me lo pongan Mira ¿Qué dice aquí En este cuadro? En lo que los muchachos Lo ponen La deuda Del sector Público consolidado En el 2019 Era de 44.928 Millones de dólares Ahora Es de 68.6 Millones de dólares O sea Así Abuelo de pájaro La ha aumentado Como en 20.000 millones de dólares ¿Eh? 54 64 24.000 millones de dólares Por encima De lo que recibió De lo que recibió En el 2018 Eso implica La deuda pública Consolidada Estaba En el 19 En un 51% Del PIB Y ahora está En un 60% Y así El león del presidente Dijo que él bajó La deuda pública Pero Destacó El presidente Donel Fernández Que este ha sido El gobierno Que menos Inversión Pública Inversión De gasto De capital En infraestructura Ha hecho De todos los gobiernos En los últimos 31 años Respecto al PIB Menos De un 5% Del presupuesto Un 4 puntos Y pico De cada 100 pesos Que recibe Gasta 4 puntos y pico En 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 obras públicas En infraestructura Ahora Donde ha sido bueno Con el gasto corriente Y con la nómina Que dice aquí Ponme el cuadro ahí Dice aquí Gasto corriente Ha usado 0.6 billones En el 19 Este Un billón Entonces Cantidad de empleados En el 2019 Que hablaba más que carajo De eso De la nómina Sobre Sobre Abultada Cantidad de botella 580 mil 801 empleados Había en el 19 Ahora hay 618 mil 16 empleados Así rápidamente Hablamos De casi 40 mil Empleados Más Entonces Cuando hablamos De gasto De nómina En el 19 Eran 204 mil Millones Ahora son 226 mil Millones Entonces ¿Qué ha pasado? Que mientras Este gobierno Ha manejado Una cantidad Impresionante De dinero A través de los préstamos Además de que se ha incrementado La capacidad de recaudación De parte de impuestos internos Y de aduanas La inversión Pública Para mejorar La infraestructura El nivel de competitividad El nivel de productividad Promover La creación De empleo Etcétera Etcétera Todo lo que implica El gasto De infraestructura En eso Se ha caído Vertiginosamente Una caída Que da miedo Pasmosa De la baja Baja No solamente Baja inversión Sino La caridad Porque usted no puede decir Que se ha logrado Que se ha hecho Un Proyecto Uno Uno Que tú digas Ah Ese es un proyecto Que impulsa El desarrollo Ese es un proyecto Que Mejore la productividad Y la competitividad País Ese es un proyecto Que le resolvió Un problema A una comunidad No existe Un parquecito Un Que se dio Que Eso No hay una obra Que te diga Mierden Aquí sí Aquí sí Se hizo algo Esta provincia Se va a desarrollar Por esta inversión Del Estado No existe Ahora Yo sí recuerdo Claramente Que el presidente Criticando El gobierno La nómina Pública Altísima Muchísimas botellas Le voy a aumentar A las policías Voy a dignificar A las policías Le voy a aumentar A 500 Dólares El salario Y le preguntan ¿Y cómo usted va a hacer eso? Si ya la nómina De por sí Está muy alta Y el gasto público Es muy alto No, yo voy a sacar Toda la botella Y voy a eliminar Todas las instituciones Que están de más Con eso yo voy a tener Suficiente dinero El mundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está el aumento Y la nómina Se ha aumentado De una manera terrible Pero Para finalizar Si usted me hubiese Dicho a mí Que esos Casi 40 mil Empleados nuevos Son empleados Profesores Que hacen falta Enfermeras Que hacen falta Médicos Que hacen falta Ah bueno Pues yo En el mundo Y hubiese dicho Está bien No, no, no Pero son botellas Son botellas Y ahora No hay dinero Para los profesores Que hacen falta Para los médicos Que hacen falta Para las enfermeras Que hacen falta Que esos Si vienen a darle Un servicio de calidad Al gobierno Al país El mundo Lo que pasa es que Todo tiene su historia Peña Gómez sabía Que en Estados Unidos Es válida la reelección Pero Peña Gómez Era contradictor De la reelección Desde que el PRD Y hoy PRM Vieron que el poder Era bueno Eso pasó A la obviedad Si tú ves El comportamiento Que está ejerciendo El presidente De la república Y el gobierno Como tal Justamente por el tema De la reelección Te puedo poner Los dos ejemplos Actuales Lo que pasa Con los alcaldes Que cada vez Aparecen más datos Ahora parece Que un pariente De Germosén El alcalde Me parece Que tamboril Entre jubilados Con 50 mil pesos Una persona Designada Como vicecónsul Sabemos ya El caso De Cabrera Y ellos dicen Que no hay compra El caso De el ex Alcalde De Barahona Que Él aparece Con un suerdo Artísimo En la liga municipal Y todos los suerdos De los parientes El inaudito Caso Del alcalde De Jaquiméis Y en definitiva Ellos dicen Que no Que no Que no hay compra Pero evidentemente El poder Tiene muchas formas Que son variadas Y claras Al presentarse Frente al país Por ejemplo Este caso Ahora Vergonzoso Para fines De una gestión Gubernamental Al otro día Del día De la mujer La designación De la vicecónsul En España ¿Por qué El presidente Hace eso? Y me entero Que también Designó a Kimberly El presidente Hace eso Porque en gran medida Necesita ese cuerpo Político Y justamente En Santo Domingo Este Esa muchacha La joven Ex ministra De la juventud Es hija De un regidor Importante Que ya había tenido La vinculación Su padre Con suerdos Importantísimos En el Politécnico De San Luis Porque el presidente Tiene una crisis Con Santo Domingo Este Manuel Jiménez Es un fracaso El que salió Del correo Es el presidente Del partido Y tiene diversas Personalidades Y hay una crisis Que de hecho Hay la información De que Tanto la fuerza Del pueblo Como el PLD Tienen Una importante Presencia En Santo Domingo Este Entonces Peña Gómez Estaba convencido De las dificultades Que tiene la relación Porque eso se gana Con la gente El PRM Tiene dificultades En los pueblos Y está adquiriendo Los alcaldes Que por más piropos Que yo haga Es una responsabilidad Cumplir con el 10% Entonces ellos creen Que es un regalo Que le está haciendo El presidente Que cualquiera cree Que es de la fortuna Personal En definitiva Todo esto Son episodios Ese incremento De la nómina Pues con los Paz de Maestra Que el gobierno A la hora De la luz Cuando se vea La cantidad De pensiones Y jubilaciones Que se están haciendo Fíjate que entonces Doña Milagro Es Vizca No mira Sopérate No mira Peñaguaba No mira Lo que pasó En el ministerio De vivienda Y una serie De temas Pero evidentemente Que tienen Sus miradas Y el comportamiento Que yo veo Del gobierno Que se está dando Cuenta con una realidad Y se está correspondiendo Con ella Ya vendrán tiempo En que sabremos Más cosas Mira El miércoles El diputado Edwin Mejía Del PLD Dijo Reveló Según él No tengo pruebas Para asegurar eso Que el PRM Está sobornando A los diputados Del PLD Ofreciéndole Entre 11 A 25 millones De pesos Dependiendo Del alcalde El de Santiago No es lo mismo Que el de Un pueblecito Cualquiera Pero el caso Es que supuestamente Es así Que está Comprando Sobornando A los Alcaldes Del PLD Y Ayer José Dantés Que es el encargado De asuntos Jurídicos Del PLD Solicitó A la procuraduría Investigar A varios dirigentes Del PLD Entre ellos Sepaliza Víctor Leasa Porque supuestamente Estos estarían Utilizando Los fondos públicos Precisamente Para comprar A los Vamos a ver La historia Que proceda A investigar El secretario Jurídico Del partido De la liberación Dominicana Encabezó Un grupo De abogados Que visitaron La procuraduría General De la república Interponiendo Una querella En contra Del partido Oficial Por supuestamente Utilizar Los fondos Públicos Para comprar Voluntades Los hechos Que se contienen En la denuncia Se subsumen En los tipos De coalición De funcionarios Prevaricación El soborno La violación A la ley De fusión Pública Y a la ley Que crea El sistema De el Presupuesto Participativo Municipal En tanto Que el senador Peledeísta Iván Lorenzo Afirma Que el partido De gobierno Está cometiendo Una burda Violación Del presupuesto Aumentando La nómina Para nombrar A familiares De los Tráunfugas Que han abarrotado La nómina Como la de Superate Que de 26 millones De pesos La han llevado A 82 millones De pesos Y cuando ustedes Revisan Con quienes Se han aumentado La nómina Es con familiares Con amigos Y activistas De los Tráunfugas Que pasan A formar Filas Al PRM Entonces Este es un hecho Gochornoso Que nosotros Lamentamos Sobremanera Que se haya atropellado La institucionalidad Del país Como lo está haciendo Luis Sabinader Y el PRM Mientras que El diputado Del partido Revolucionario Moderno Elías Báez Restó Importancia A la denuncia Del PLD Nosotros No compramos Alcaldes Que es lo que Pasa Con los Alcaldes Alcaldes Que fueron Electos Por la fuerza Del pueblo Que tiene Tres votos Hoy Que no llega A un 10% Y saben Que no repiten Y se van A un partido Que es fuerte Y que tiene Número Eso es simple Nada de comprar Nada de Conquistar Los alcaldes Quieren venir Aquí Porque ellos Saben Que no repiten En esos partidos Que están divididos Y que no tienen votos En los últimos días Los más perjudicados Han sido la gente De la fuerza Del pueblo Porque le han quitado Dos de sus alcaldes Bueno miren Rápidamente Yo le voy a decir Lo siguiente Como usando El sentido común Si usted Es un alcalde Y Es del PLD O es de la fuerza Del pueblo Y ese Y los estudios De mercado Las encuestas Le dicen Al PRM Que ese alcalde Del PLD Pierde las elecciones Y para que Atraerlo O no es preferible Para el PRM Que en las próximas elecciones Gane Un Alcalde Del PRD Un dirigente Digo Perdón Del PRM Un dirigente Del PRM No es como Ser Muy desleal A sus bases Y a sus dirigentes Que usted Teniendo los números Los números Usted prefiera Atraer A un A un alcalde Que cuando vaya El proceso electoral Va a perder Yo creo que eso Como que no tiene lógica La única lógica Que tiene esa Es que ciertamente El PRM Está tratando De comprar De sobornar A los alcaldes Porque en las embarcaciones Donde está comprando Está perdido Está perdido Ahora Yo Vuelvo y le reitero A la oposición Que en este caso Es a las fuerzas Del pueblo Al PLD Y al PRD Que son los tres partidos Que definitivamente Definieron Que están decididos A hacer oposición A jugársela Van a seguir Permitiendo Que les socaven Sus bases Que les lleven Tus Dirigentes Importantes En todas Las embarcaciones Atento dinero Yo creo que Llegó el momento De que se reúran Si no Ciertamente El PRM Los va a barrer Bien Tenemos que irnos A la pausa Distinguido hermano Evidentemente Ellos deben saber Vamos a la pausa